Muy bien, hijito. Ahora doblamos aquí el papel y ya quedó la jirafa. ¿Es para mi zoológico? Sí, y ya tiene muchos animalitos tu zoológico. Pero me falta un león. Es el rey de la selva. ¿Puedo ser un león? Tú puedes hacer todo lo que quieras. Acuérdate que no hay límites. El límite eres tú mismo. Pero venga mi hermanita. No sé todos los hermanitos que he hecho. Sí, pero no te vayas a poner triste si no te hace mucho caso. Ya ves cómo es tu hermana, no le gustan estas cosas. Bueno, le voy a enseñar a Che los hermanitos de papel. Sí, tú le enseñas. Cómo me gustaría que a ti también te enseñaran muchas cosas en esas escuelas especiales. Pero son muy caras. Pero ya estoy ahorrando y vas a ver qué te voy a llevar. ¿Y me van a enseñar a hacer animalitos de papel? Y no solo eso. También vas a aprender muchas cosas. Qué padre, mamá. Sí quiero ir. Ojalá que podamos, mi amor. Vamos a hacer el león. Mira. Empezamos por doblar la hoja a la mitad exactamente. ¡Nita! Ay, Juanito. Ya te he dicho que no me abraces así ni seas tan encimoso. Es que te quiero enseñar el perro que te hice. Mira, me da un buenito. Gracias. Y sean más animalitos. Ven, te voy a enseñar. Más tarde, más tarde, Juanita. Estoy cansada, tengo trabajo. Ay, hija. Qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo te fue el trabajo, mi reina? Bien, bien. Te estaba esperando porque ya me tengo que ir con mi comadre Chola a poner el puesto de tamales. Le has de cenar a tu hermano. Ay, mamá, lo hubieras dado tú. Yo estoy muy cansada y todavía tengo que checar estos balances. Ay, hija, ayúdame. ¿Qué te cuesta darle de cenar a tu hermano? Pues ya qué. Nos vemos al rato, ¿eh? Te cortas muy bien, mi amor, ¿eh? Adiós. ¿Tengo que cenar más animalitos? No, ¿cuál animalitos? Vamos a darte de cenar. Ándale. Después me los enseñas. Pero tienes que cenar bien. Hoy cumplimos seis meses de novios y ha sido increíble estar a tu lado. Te amo, Carla. Gracias, mi amor. Está preciosa. Yo también te amo. Desde que estábamos en la Escuela Superior de Comercio ya me gustabas. Oye, yo creo que ya es tiempo de que conozcas a mis papás y que yo conozca a tu mamá. De hecho, nunca me has invitado a ir a tu casa. Lo que pasa es que mi mamá se la pasa con su novio y la verdad eso me fastidia. Por eso no te he invitado a mi casa. Oye, ¿qué te parece si este sábado hacemos una comida en la casa, tú conoces a mis papás y que venga tu mamá con su novio? No, no es que este fin de semana no va a estar. Se va a Michoacán con su novio o algo así. Pero ya será después, ¿no? Pues bueno, ya la invitaremos después. ¿Sí? Hola, vamos a mirar. ¿Está bonito el día? Sí. ¿Sí? Apúrate, mujer, ya llegaron. En serio, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué linda. Gustavo me había dicho que eras linda, pero nunca dijo que tanto. Ay, muchas gracias, se lo agradezco. No, déjate de formalismos. Por favor, siéntate. Gracias. Hola, mi amor. Ofréseles algo de tu mamá. Sí, claro que sí. Gracias. Así que tú eres, Carla. Me parece bien que los dos hayan estudiado la misma carrera. Más adelante podrían poner su propio despacho de contadores. Ah, pues es muy buena idea, ¿sí? Ay, tan guapos. Me encanta la pareja que hace. Gracias. Gracias. Si se casan, se me hace que van a tener hijos preciosos. Disculpame, Carla. Oye, mamá, ¿no se te hace que te estás adelantando demasiado? Ay, no, no, déjala. Tus papás son encantadores, de verdad. No, es que de verdad tiene mucho que ver con quién te cases, amor. Acuérdate de tu prima Lulu. Se casó con un muchacho que tenía una malformación en el pie y el niño salió igual. Es más, no, oye, tampoco. No, 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 no. Dios me libre de tener un nieto retrasado o con una deformación. No, no, no. Mejor pláticanos de ti, Carlita. ¿A qué se dedican tus padres? Pues, mi madre es comerciante y no tengo papá. Murió hace algunos años. Ay, lo siento mucho. ¿Y tienes hermanos? No, no, soy hija única. Ay, de verdad, como yo. Soy hija única. Es por eso que quiero muchos nietos. Ya, mamá. Déjala, hijo. Ya tomo demasiado. Ay, mucho gusto. ¿Cuándo vas a traer a tu novio a la casa para que prepare ese molito oaxaqueño que me sale muy sabroso? Nunca, mamá. Ya sabes que no quiero que conozcan a Juanito. Hija, y vas con lo mismo. No puedes ocultar a tu hermano eternamente. Ay, ya, quita ese sentimiento de tu corazón que solo te hace daño a ti y le hace daño a Juanito que te quiere tanto. No, mamá. Mi papá nos abandonó por su culpa y desde entonces estamos solas. Todos mis novios me han dejado cuando conocen a Juanito. Para empezar, Juanito no es responsable de las decisiones que tomó tu papá. Él se fue por cobarde. Y tus novios han sido unos patanes. Pero ya soy una mujer adulta y quiero casarme. No voy a dejar que Juanito me espante al novio. Y si para casarme tengo que negarlo, pues así lo hago y punto. Ahora, mamá, si no te pongas el servicio de mamacita, No te voy a dejar con un día que carita, me voy a querer. Y tú tienes un angelote. Ay, mi hijo chulo. Además, no te preocupes por tu hermana. Ana, Ana preocupadona por cosas del trabajo. ¿Sabes qué? Tú me vas a ayudar a pelar los tomates para hacer la salsa. ¿Sí? Le vas poniendo aquí, por favor, todas las cáscaras. Sí, voseta, Mare. Eso es. Ponle aquí todas las cáscaras. Apúrale, Juanito, qué lento eres. Por eso me choca que vengas conmigo al mercado. Sí, sí, mamita, ya voy. Te aferraste a venir por tus hojas esas de colores. No te voy a esperar, así que camícale. ¿Carlita? Hola. ¿Cómo estás? Hola, señora. Qué sorpresa encontrarte por aquí. Sí, es que vine por unas cosas que me encargó mi mamá. Ah, ¿vienes con ese muchacho? No, no, para nada. Por no ser, me pareció que venías con él. No, no, para nada, es un vecinito. Pero vamos, la acompaño donde vaya y sirve que platicamos un ratito de agosto. Ah, bueno, perfecto, vamos. Voy a comprar unas cosas. hermanita, ayúdeme. Listo, comadre, ya terminé acá. Voy a ir a arreglar las cosas del puesto en lo que están los tamales, ¿ok? Sí, comadre, vaya. La verdad, ya me preocupé porque no llegan mis hijos. Si nada más iban a ir al mercado por unas cosas, les habrá pasado algo. Ay, comadre, usted siempre de preocupona. Seguramente Juanito se entretuvo en algún puesto y ya no tarda. Ahorita la veo, ¿eh? Ándale, pues. Ay, Carlita, te están esperando. Ya llegué. Carla, hija, ¿por qué se tardaron tanto en el mercado? ¿Y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ay, no sé, yo pensé que ya estaba aquí. ¿Cómo que pensaste? Se fue contigo, Carla, tú eres responsable de él. Pues sí, mamá, pero me encontré a mi suegra y no iba a dejar que lo viera. Aparte, tranquilízate, él sabe llegar a la casa, no es para tanto. Pobre de ti si le pasa algo a Juanito. Pobre de ti, Carla. Venga, buscándolo. Órale, qué bonitas figuras haces con el papel. Es muy fácil, mi mamá me enseñó. Juanito. Sí. No, pues de verte ya media temprano, ya media te aprendí algo. Sí. Juanito. Mamá. Juanito. Mamá. Mamá. Ay, Juanito. Ay, Juanito. Ay, ¿estás haciendo animales de papel? Gracias a Dios que estás bien, mi amor. Sí, doñita, aquí nuestro carnal nos está enseñando a hacer figuras de padres. Qué bueno, niños, pero ya será en otra ocasión que les enseñe más porque ahorita nos tenemos que ir. Recoge tus cosas, mi amor. Ya me voy, yo voy a enseñar mi zoológico. Ay, chido carnalito, si después nos vienes a seguir enseñando, estarías un chido, Dios. Estamos en paz. Ay, mi hijo, qué susto tenía. Dice que te había despertado, yo voy a despertado, yo voy a despertado. Voy a dejar los papeles a tu cuarto, mi amor. Déjame hablar con tu hermana. Allá me estrellas en tu cuarto. Sí, mamá. Es en vano que seas la mayor, la que se supone que es madura y consciente. No puedo creer que hayas dejado a tu hermano solo porque no querías que te vieran con él. Ya te dije que no estoy dispuesta a perderme en noviazgo por él. No te hago entender que Juanito Soto no tiene a nosotras. ¿Cómo? Somos tu única familia. Pues no, no lo entiendo y me choca que siempre tenemos que estar ahí detrás de él cuidándolo. Lo odio porque siempre me quita todo, a mi papá, a tu atención. Mis novios me han dejado por su culpa. Lo odio porque es un gato y reniego. de él. ¡Cállate! No sabes lo que dices y te guste o no. Es tu hermano y tienes que cuidar de él. No, mamá. Juan es tu hijo y yo no tengo por qué cargar con él. Así que me voy de la casa. Entonces, vente. Vente como lo hizo tu padre. Vente y no ensucies con tu orgullo el alma buena de Juanito. Voy por mis cosas y me largo. Yo voy por mi mitad. Perdóname. No, mi amor. No hay nada que deba perdonarte, mi vida. Mi hermanita se va por mi culpa. Tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Ella está ciega. no se ha dado cuenta del angelote de hermano que tiene. No creo que se llamara mi hermana. Tranquilo. Tranquilo, mi amor. Pero qué clase de madre corre a su propia hija. La mía. Que prefiere a su novio que a mí. Voy a ir a hablar con ella. No, 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 mi amor. Te lo agradezco, pero déjalo así. Tal vez yo después hablé con ella. Si quieres, te puedes quedar aquí. Se lo agradezco mucho. Solo unos días. Tampoco quiero dar molestias. No, no, no digas eso, hija. No son molestias. Tú prácticamente eres de la familia. Ahorita Gustavo y yo te arreglamos el sofá cama. No, mamá. Que se quede en mi cuarto. Mira, yo me puedo quedar aquí en la sala. No quiero que se siente incómoda. Tienes razón, mi amor. Es momento de apoyar a Carlita. Gracias. Al fin ya estaba pensando en independizarme. Buenas tardes. Usted debe ser la señora Victoria, la mamá de Carla. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Gustavo, el novio de su hija. Y si estoy aquí es para decirle que su actitud con Carla deja mucho que desear. Usted la corrió y en mi casa la recibimos. Yo sí quiero ver a su hija. ¿Ella te mandó? No, por supuesto que no. Ella no sabe que estoy aquí. Me lo imaginé. Pasa, por favor. Pasa. Siéntate. ¿Te ofrezco algo de tomar? No, así estoy bien. Es mi elefante. Es mi zoológico. Él es Juanito, mi otro hijo. ¿Cómo? ¿Cómo que es su hijo? Así es. Veo que te extraña. ¿Carla no te habló de él? No, no, no. Ella me dijo que era hija única. Carla no te habló de Juanito porque se avergüenza de tener un hermano con síndrome de Down. ¿Está mi mamá? No, salió con tu papá. Pero primero salúdame, ¿no? Ya me enteré que me engañaste, cabrón. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? De que ya sé que tienes un hermano con síndrome de Down. Ahora entiendo tus mentiras, tus pretextos para no conocer a tu mamá, porque dijiste que eras hija única, porque te avergüenzas de tener un hermano con síndrome de Down. Es una mentirosa. No, no, no. Por favor, escúchame. Yo no quería mentirte. Incluso quería contarte, pero tuve mucho miedo. Sí, pero me mentiste, me engañaste. Yo ya no sé ni qué clase de mujer eres. Entiéndeme, ¿qué querías que te dijera? Que tengo un hermano... No le vuelvas a decir así. En verdad, te desconozco, Carla. Gustavo, tuve miedo de confesártelo. Yo no quería que me dejaras. Y más por lo que dijo tu mamá un día sobre las personas con discapacidad. Entiéndeme. Yo te amo, Carla. Estoy muy enamorado de ti. Y a mí no me importa que tengas un hermano con síndrome de Down. Tienes que confiar en mí. Sí, te prometo que ya no tendré secretos contigo. Pero, por favor, no podemos decirle a tus papás. Yo nunca les he mentido. Pero ellos no lo van a entender como tú. Por favor, no les digas nada. Por favor. Adiós, don Anésimo. Adiós, don Anésimo. Comadre, nosotras ya somos emprendedoras como Pepe y Toño. No, más bien como Ana y Tene, ¿no? Bueno, pero puede ser como Vicky y Chole. ¡Fueñito! ¡Empacta! ¡Comadre! Ahí está. Ahí está. Doña Chole, bien en cuanto me llamo, ¿cómo está mi mamá? Ay, mi hija, no nos han dicho nada. Hermanita, mi mamita. ¡Mira lo que provocaste, Juan! ¡Óyeme! Él no tuvo la culpa de nada, fue un accidente. Familiares de la señora Victoria Castillejos. Somos nosotros, doctor. ¿Cómo está mi mamá? Lo siento, no hay nada más que podamos hacer con su mamá. Pero, doctor, tiene que hacer algo. Será mejor que pasen a despedirse de él. No, 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 tiene que hacer algo. Por favor. No me va a... No me va a estar. No te va a estar. No... 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 No. 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 No, no, no. Mamita, perdóname. Ya no voy a estar. Por favor, Carla. Mamita, mamita, prométeme que vas a cuidar de tu hermano. Tú serás lo único que yo tengo. Por favor, prométeme, mamita, para que me pueda ir en paz. Sí, mamita, te lo prometo, pero te vas a poner bien y nos vamos a ir de aquí. Mamita. 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 Mamita, por favor, despierta, por favor, despierta, mamita, no te vayas, perdóname. Mamita, perdóname. Mamita, por favor, no te vayas, mamita, perdóname, perdóname. ¿Estás segura que quieres dejar aquí a tu hermano? Sí, yo no puedo hacerme cargo de Juanita. Pero se lo prometiste a tu mamá. Mamita, no importa lo que le prometí, ya no está aquí. Perdón, ¿dónde firmo? Firme de este lado. Traiga el joven. Ven, Juanito. A partir de hoy, este será tu hogar. Mamita, 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 mamita. No quiero ir, quiero ir contigo. Mamá, me voy a comportar bien. Aquí te van a cuidar y te van a enseñar muchas cosas. Perdóname, pero no puedes quedarte conmigo. No me dejes, 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 no me dejes. No me dejes, no me dejes, no me dejes. Por favor, carlita. De meterme. Por favor, carlita. 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 Por favor, carlita.